Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal, en esta oportunidad para conversar con el periodista Oscar Contardo de su último libro, Rebaño, que, ¿qué podríamos decir? No está de moda el tema, es un tema que no debería estar de moda, es un tema que debería ser... Es que la palabra de moda en este caso suena un poquito frígola. Yo me diría que es más que un poquito frígola. Sí, bueno, tú la dijiste. Es un tema que está en la palestra nuevamente y que parece que no va a acabar. ¿Te da esa impresión, Oscar? Bienvenido. No, porque no va a acabar, porque básicamente forma parte de la estructura de funcionamiento en la institución aludida que es la Iglesia Católica. Una estructura abusiva. ¿Y eso tiene que ver con cómo funciona cuando está estructurada desde la base misma, desde que se fundó, según tú? No sé desde que se fundó, es cómo funciona. Cómo funciona actualmente las relaciones que establece la figura del sacerdote con los fieles, las relaciones interpersonales, la forma en que son percibidos los sacerdotes y los religiosos, y la política de sexualidad interna que hace que todo funcione como funciona. Que en un principio nos decían, no es que, bueno, se nos infiltra gente, esa era la idea, se nos infiltra gente que hace cosas. Pero en la medida que tú, o en la medida que yo fui conociendo a estos personajes, no los abusadores, digamos, sino que conociendo sacerdotes, ex-sacerdotes, seminaristas, ex-seminaristas, personas que habían pasado por la Iglesia, lo que uno puede percibir claramente es que el tema de la sexualidad es un tema que está intensamente distorsionado, que es por omisión en un principio, y después como se da este desbalance entre el poder que tienen ellos frente a los fieles, y el poder que les conceden los fieles al decir, bueno, esta persona sí sabe de este tema, sabe de todo, pero particularmente de este tema, el de la sexualidad, que es un tema recurrente en el discurso religioso, se da esa necesidad de guía, y por otra parte tienen a estos pastores que en realidad no tienen idea de cómo es un carácter. No es un tema que hubo, es un tema maltratado, definitivamente. Es una distorsión. Claro. No lo tratan, pero no... No, es que depende. En la formación de ellos, en la formación de los sacerdotes, yo hubiera pensado, por ejemplo, que las personas que ingresaban al seminario, que los jóvenes, porque la gran mayoría es gente que no tiene los 20 años todavía, que es como entrar a la universidad, de alguna manera en los primeros años se trata el tema de la sexualidad en virtud de que se supone que van a ser célibes, o sea, que no van a tener actividad sexual, se trata como un tema y de cómo manejarse en ese sentido. Eso no existe. No lo tratan. ¿Cómo empezamos, volvamos hacia atrás, cómo llegaste tú, primero, cuál fue la idea de escribir sobre este tema? Es que son varias partidas. Una era que yo tenía la idea de escribir algo sobre la religión, porque yo había escrito dos libros antes, que es Ciutico y Raro, que eran libros sobre el poder de un enfoque en particular. Ciutico era poder y clase. En Chile. Raro es poder y sexo. Una historia de Chile. Y este tenía que ser poder y religión. Quería hacer algo con la religión, pero no quería hacer algo institucional, me daba lata, no sabía cómo tomarlo. Y en paralelo, estaba apareciendo cada vez más las denuncias por abuso, y tampoco he tenido ganas de tomar ese tema. Leí un par de libros, leí los del libro Caralini. No es que fueran libros que yo pudiera decir que no me gustaron, pero eran libros que no me parecían satisfactorios en tanto la forma en la que se abordaba el tema, como denuncia periodística. Y en paralelo a eso, paralelo a esos tres como puntos, por curiosidad empecé a seguir una nota del Punta Arenas, que era la desaparición de un adolescente, de un joven de 17 años en Punta Arenas, que se llama Ricardo Arex. Me llamó la atención el apellido, eso aparece en el libro, por razones muy triviales. Y empecé a seguir esa noticia, y en un momento, en un año en particular, se cruza con que uno de los sospechosos es un cura. Y ese cura hace suicido. Ahí yo dije, esta puede ser como la hebra, como para tratar el tema del poder de la Iglesia, el abuso. Un caso que era muy desconocido, en Magallanes es un caso muy importante, en Punta Arenas, pero Punta Arenas es un planeta muy particular. En el resto del país, en Santiago, tú les decía cualquiera y no tienen idea, los salesianos no son, son una congregación, los salesianos en la congregación no le pertenecen a la que pertenecía a Rimsky Rojas. Son una congregación muy poderosa en términos del número de colegios que tienen, pero no en términos de la elite ni de la visibilidad pública. A pesar de que hay muchísimas figuras entre ellas, el reciente fenestrado arzobispo Sati, que pertenecen a los salesianos. Entonces, me parecía que reunía como las condiciones de ser una buena historia para abordar el tema que yo quería abordar, de la forma en la que quería abordarlo. En algún momento, tú hablaste de la parte del poder, y en el libro mencionas el parecido que hay entre el poder que tenía Karayima con el poder que tenía este cura del sur. Esa hebra, ¿cómo la decimanizas? Lo que pasa es que de eso uno se da cuenta como al poco rato. En el fondo, esto era como los fractales, que siempre va teniendo la misma estructura. Vas sumergiéndote en un mismo paisaje, que se repite, se repite el formato, se repite a distintas escalas. Y, claro, en el caso de Karayima a todos les pareció durante un buen tiempo que era como súper descabellado, como esto puede pasar, o qué sé yo. Y en el fondo es lo mismo que pasaba con Christian Precht, lo mismo que pasaba con Ortega, lo mismo que pasaba con Ripsky roja, lo mismo que pasaba, etc., etc. Entonces, la gran diferencia en el caso de Karayima era que era en una parroquia en particular que representaba el corazón mismo de la clase alta chilena. En un momento muy particular. O sea, las denuncias que tenemos... Puede que haya denuncias anteriores, nosotros no lo sabemos, pero las denuncias que tenemos es de gente que desde los 80 en adelante, o sea, en el periodo dictadura. Y eso le otorgó como un simbolismo particular, porque Karayima se transformó rápidamente como en el chivo expiatorio perfecto. Se Karadimizó, Karadimizó el tema del abuso en un momento. O sea, todo era Karadima. Y no todo era Karadima. Karadima era una pieza más de otras muchas piezas donde se repetía la misma estructura, se repetía el mismo sistema, se repetía el mismo patrón de abuso. ¿Cómo es ese sistema en el caso de Rimsky? ¿Cómo era la estructura que tú lograste...? Bueno, Rimsky Rojas era una figura, era una figura bien particular. Él no pertenecía a una familia católica, o católica en un sentido practicante, era hijo de una dueña de casa y un hombre que completó sus estudios escolares ya mayor, adulto, que trabajaba como auxiliar en un liceo, que ahora es del bosque, pero que en un momento fue San Miguel. Vivía en un barrio de ahí, cerca del paradero 29 de Granadería. Se crió en ese mundo y a través de unas monjas que vivían al frente, él entra como en el catolicismo practicante, observa. Y se hace, entra al seminario, apenas termina el liceo, era un alumno bien mediocre, menos que mediocre, y entra al seminario salesiano. A través de esas monjas, porque esas monjas son de María Auxiliadora, que es como la orden, la versión femenina de los salesianos. Y se ordena, entra en el 74, o sea, meses después del golpe, y se ordena en los 80, el 84. Y su misión es ser profesor. Los salesianos son profesores, tienen colegios. Los colegios salesianos en Chile son colegios orientados a una clase trabajadora, clase media provincia, que están en todo el país, pero que son muy fuertes, particularmente en el sur y particularmente Magallanes, porque los salesianos fueron colonos en Magallanes, en Magallanes, en la parte chilena y en la parte argentina. Entonces, incluso llegaron, los salesianos llegaron antes que el estado de Chile a Magallanes. Entonces son muy, muy potenciales. Y el trayecto de Rimsky Rojas fue como profesor en Valdivia, donde tuvo las denuncias que después se hicieron públicas las primeras denuncias, después lo sacan en Iquique, después en Iquique estaba un tiempo muy corto en África, donde se quiso ir de misionero, después volvió a Chile y lo mandaron a Punta Arenas. En Punta Arenas tuvo más de 10 años, lo que es una rareza, porque generalmente esas destinaciones son de 3 o 4 años, y en Punta Arenas formó un imperio. Era un dictador suelo, un tirano suelo, un tiranito, y tuvo también una pasada con denuncias de abusos posteriores, denuncias que según los testimonios que yo recogí fueron avisadas en la congregación, en Valdivia, directamente a Esati, que era el provincial de los Salesianos en ese momento, después a Bastres, que es el actual obispo de Punta Arenas. Y no hicieron nada, y no encontraron nada mejor que mandarlo como delegado pastoral en un colegio de Punta Arenas y director de un hogar de memoria. Esa fue su última destinación, antes que un ex alumno de Punta Arenas lo fuera a encarar, le dijera, si no te vas de aquí, yo voy a la prensa. Y ahí se fue, se vino a Santiago. Y de aquí se suicidó. Tuvo dos intentos de suicidio hasta que no resultó. ¿Cómo crean esa red de poder de la que hablamos? Es más en la práctica, porque así dicho es muy etéreo. Tiene una red de poder. ¿En qué se traduce eso? Amigo de... Un sacerdote católico, en un país católico, es o era una persona a la que nadie le pedía nunca rendir cuentas, era una persona que tenía un poder automático. ¿Con reverencia? Sí, no, sí. ¿O con reverencia no reverencia? La gente se confesaba, contaba sus secretos. Lo que pasa es que frente a esa pregunta me parece que es tan obvia, que es como loco, ¿cómo te voy a explicar si tú vivías en el mismo país que yo? Si hasta hace diez años lo que decía el arzobispo era lo que se hacía. La iglesia intervenía en legislaciones, la iglesia aparecía cada vez que pasaba algo, en la televisión, en los diarios. Durante los ochenta, en dictadura, es cosa de revisar las revistas de oposición. En todas las revistas de oposición aparecía un jura entrevistado, un jura opinando, un jura, un jura, un jura. ¿Para qué decir en la derecha? Entonces, la iglesia estaba presente omnipresente. Entonces, como que decir cómo funciona el poder es decir cómo funciona el agua, por qué el agua quita la sepa, ¿entendido? Me refería a que no hay una cosa que sea extra, es sólo eso. Bueno, es sólo eso, es decir, todo, básicamente. Se me parece poco, claro, pero no me parece mucho. Eso ya funciona igual que siempre ha sido. No hay nada que podamos decir que este tipo podía extorsionar a alguien. No, no era necesario porque... Era lo mismo que Karadima, era una autoridad, un guía espiritual. De hecho, ahí descubrí esto como de la figura del director espiritual, que se da mucho en el ámbito del jesuita, por ejemplo. Y al final, a fin de cuentas, te das cuenta que todos esos directores espirituales terminan de encontrar casos de abuso. O sea, la dirección espiritual es como si el psicoanalista te estirara las manos. Como si tu psicoanalista te empezara a manosear y después te dijera, termino la sesión. Así funciona. Y si hay un caso, te salen tres. Y si hay otro caso, te salen tres. Lo más difícil es, primero, encontrar la hebra. Pero a medida que tú tienes la hebra y vas descubriendo, te das cuenta que tienes en un momento que cortar. Porque las historias se repiten una y otra vez del mismo modo. En distinta época, con distintas formas, en distintos ambientes, en distintos ambientes, en distintos ambientes. Y estos señores, cuando uno llega a conocer una denuncia, y te voy a... la voy a escribir. Y le voy a mandar esta denuncia a la persona que corresponde. Pero llega hasta ahí. No pasa nunca más. A ver, yo esta pregunta, la hago la pregunta. ¿Quiénes tú pensabas que eran la persona que correspondían? El superior del... Ya. La iglesia se refugiaba, primero, en que todos suponían que una denuncia era presentarle al superior algo, algo escrito. Dependía si era diosesano, si era de una congregación. Dependía de qué superior. Nada de eso lo explicaban. Todo el sistema está hecho para que nada se investigue. Sí, sí. El sistema es secreto. La justicia canónica en esas denuncias son así. Llega un denunciante, le dice... hace la denuncia, pero ellos no te entregan ningún certificado de que esa denuncia está hecha. No te entregan ningún certificado de que esa denuncia está hecha. Tampoco hay un plazo. Tampoco hay... Tampoco tienen el deber de informarle al denunciante en qué va el proceso. Si se establece un culpable y se lo penaliza, que las penas son o las sanciones son como... Deja de hacer misa. O sea, violaste tres niños y... Ah, mira, vaya a tener que dejar de hacer misa. Tampoco se la informan. Tampoco hay obligación de informar. O sea, la justicia canónica viola o no se ajusta a ninguna idea de debido proceso moderna. No, no, no es nada. Entonces, claro, la gente piensa... Porque tampoco te explican eso. Tampoco se lo explican. Entonces la gente decía, dejaba algo, el cura decía... Son muy buenos en el sentido de hacer sentir a la gente que está siendo escuchada. Y... Y eso no es tal. Lo mismo. Entonces, podían pasar años a años y no pasaba nada. El cura que te recibió se iba de ahí, todo se olvidaba. Eso es la eventualidad que las denuncias... Que te reciban una denuncia. Porque lo que hacían... Lo que hacían era, si alguien empezaba a hablar, si alguien se quejaba, en la eventualidad de que alguien... De que ellos supieran de que algo estaba pasando y de que algún tipo de información iba a colarse, ponte tú a la prensa, ellos... Y por ellos... Cualquier congregación o cualquier diócesis, lo que hacían era intervenir a la familia. O sea, les mandaban a otro cura para decirles, para disuadirlos de que no dejaran de hablar, que dejaran de suadir. Eso lo hicieron muchísimo. Los jesuitas eran sacofrens. Oye, en este caso que tú tuviste la posibilidad de investigar, ¿de quién vino la parte más difícil de entrevistar? ¿Quiénes fueron los que no querían hablar? Los curas. Sí. Los sacerdotes encargados... Estuve dos años pidiendo una entrevista y nunca me dio una entrevista. Y... Los salesianos, sí, le dieron la cara, digamos, a través de David Albornoz, que es un cura que es especialista en Derecho Canónico y que ha investigado muchísimos casos de abuso, no solamente de los salesianos. Ahora, sus respuestas eran súper insatisfactorias. La fórmula es que tú le tenés que preguntar algo y él te va a responder, no te puedo decir nada. Entonces, no te puedo hacer comentarios sobre eso, porque eso es secreto. Así funciona. Entonces, tú le contrapreguntas. ¿Pero lo puede negar? No. Ah, entonces es cierto. Ahora, eso se puede hacer en estas condiciones actualmente, eso hace 20 años simplemente no, no era posible, no. Se te cierra todo y te quedás sin trabajo, sin nada, sin... ¿Amas tú? Sí, el poder es apabullante. ¿Y no hay algún viso de que esto pudiera cambiar? ¿Ah? No, no, ahora están... Ahora... Ahora no... No, pues obvio, si esto ha cambiado muchísimo en los últimos días. Sí, claro. El libro que hablábamos el otro día, de Martel, da visos de que la estructura está calcumida sobre el más del 50%. Sí, pero es el libro no sobre el abuso. No, no, profesor, es sobre cómo ha ido evolucionando esto. Lo que voy yo es que todo lo que tenemos hasta ahora es casos aislados. Es una constante, pero siguen llamando los casos aislados. ¿Cómo hacemos para que todo esto...? No, ya no lo llaman, no. Ya, de hecho, no. De hecho, ya hablan de cultura del abuso. Pero nosotros. No ellos. De hecho, el Papa habló de eso. ¿Ahí ves tú el cambio? Obvio. Si el loco vino a Chile, un país católico, un país latinoamericano, y no había gente en la calle. Ese fue el punto de inflexión. O sea... Claramente eso y... El punto de inflexión... O sea, había un montón de puntos de inflexión. Irlanda fue un gran punto de inflexión. Irlanda, un país manejado por la Iglesia Católica desde siempre... Mucho paquete. Que había puesto en su Constitución, en la Constitución, como un regalo con Pablo II. El rechazo al aborto. La penalización de cualquier tipo de aborto. En la Constitución estaba. Y ahora que... Ahora tienen un primer ministro gay. Y matrimonio igualitario. Y legislación de despenalización del aborto. Entonces, el poder de la Iglesia en Europa, en Estados Unidos, y en ciertos lugares de Latinoamérica, ha variado muchísimo. Muchísimo. No en toda Latinoamérica. No en toda Latinoamérica. A pesar de que en toda Latinoamérica los escándalos de abuso existen. Pero el Papa fue a Colombia y todo depende también de la sociedad y de las crisis internas. Y de las evoluciones internas. Pero la Iglesia Católica ha perdido Centroamérica por el avance del pentecostalismo de los evangélicos pentecostales. Ha perdido poder en Brasil por lo mismo. En Perú, no sé si tanto, pero también hay escándalos. El escándalo de los sodalicios es súper importante. Pero ahí se nota la reacción. Porque la sociedad peruana, por ejemplo, todavía permite que un obispo, el obispo de Piura, se queregue contra los periodistas. Que denunciaron eso y los obligue a ir a declarar una serie, meterlos en un problema cuando es loco. El que debería estar dando explicaciones es el obispo, no los periodistas. Entonces, claro, hay diferencias según el país. Pero, en general, la Iglesia en este momento es evidente, y así lo dice el mismo Papa, está en una crisis que no había tenido hace muchísimo tiempo. Abrimos la conversación, ya que hay tanto público. ¿Alguna pregunta? Por favor, levanten la mano nomás. Adelante. En el caso de Karadima, generalmente la gente afectada era la gente de clase alta, ¿no es cierto? Gente educada, gente con otros conocimientos que no tiene la gente mayor que la gente que va a la pagotea de los pobres chicos o de las afueras de Santiago. Pero parece que ellos también, los niños, eso era el más desvalido todavía de los más pobres, ¿no? Para captarlos dentro de su... Es que son distintas cosas. Porque, a ver, la forma en la que se relacionan los sacerdotes con sus fieles también depende del origen de clase. Ahora, la fe en general hace que la gente anule cualquier defensa, hace que la gente baje la defensa totalmente. Entonces, claro, primero hay un acercamiento religioso a este personaje que es una figura a la que se le concedía generalmente una serie de atributos que no tenía por qué saber o que no tenía por qué tener, que es la figura del cura. Atributos de todo. Y eso era, o sea, lo que yo logré darme cuenta, no solamente por testimonios de víctimas, sino que por testimonios de los mismos curas, de ex curas, que percibían eso, eso era independiente del nivel educacional o del origen de clase de las personas. Un ex cura me decía, yo entraba como en crisis porque de repente venía gente educada, gente... Me habló particularmente del caso de un médico que en un minuto le hace una pregunta absurda, pero totalmente absurda. Una pregunta en la que suponía que si él respondía iba a determinar si hacía o no algo muy relevante en su vida. Entonces eso era darle un poder inmenso a lo que le decía. Y este hombre, que era un hombre puerto, se daba cuenta de eso y lo tomaba el peso. Y para él significaba algo que se instalaba como una especie de crisis en su trabajo, en su vocación, qué sé yo. Pero para muchos no, para muchos es como alimentar más ese ego y ese poder, la experiencia de tener un poder. Y en el caso, bueno, de la relación según la clase, en Chile particularmente, yo creo que en muchos lugares, o en Latinoamérica en particular, la relación que tiene el cura con la clase alta es bien... es como de un guía familiar. Entonces al cura lo invitan... como que medio lo mantienen, ¿no? Entonces lo invitan a almorzar, lo invitan al veraneo, lo invitan de viaje, le dan plata para la barroquia... O rey. Y el poder que tiene el cura sobre ellos es el poder que tiene alguien que le conoce todos los secretos de la familia. Los secretos de la intimidad, que maneja todo. Entonces, bueno, y eso hizo Maciel también. Y hay un patrón que se repite mucho, que es el patrón del encantador de la mujer del clan. La mujer millonaria, la viuda. Y eso se repite así, pero calcado. O sea, el cura que se acerca a la mujer poderosa de una familia, que puede ser la viuda del millonario, que se yo, la cuica... Estoy pensando en tanta gente. Y que a través de ella controla al marido, controla a la familia, y controla el ámbito de poder económico y político que tiene esa familia. Eso hizo Maciel. Eso hizo Escritura de Balaguer también. Y eso ha hecho un montón de gente. Si uno se pone a revisar las propiedades de congregaciones, las propiedades que fueron heredadas por una viuda... Todo el centro de Santiago. Entonces, claro, esa es una estructura. En la clase media, el cura como que desaparece un poco y la relación se da a través de los colegios. Y en las clases populares, el cura es beneficencia. Y ahí es súper perverso, porque los abusos generalmente están asociados a una especie de trueque entre la víctima, que ve que su futuro y su posibilidad de promoción social dependen del cura. Y el cura, que es a la vez que el abusador un benefactor. Entonces... Claro, son distintas fórmulas. Van a depender el tipo de relación según el origen de clase, según las circunstancias y el rol que ocupa el cura, si es de beneficencia, si es de acompañamiento espiritual o qué sé yo, en el mapa social. Y las posibilidades de salirse de eso también son distintas. Bueno, te puedo decir que el libro me dejó... No, me impactaba. Pero sí, es que yo vengo de una familia de congregación salesiana. Nosotros cinco hermanos, colegio salesiano. Viví Eje... Pasé por todo eso. Cuando me describieron lo de Eje, loco, eras heavy. ¿Sabes qué? Yo en ese tiempo yo lo encontraba muy entretenido, porque además que cuando yo lo voy leyendo, cuando tú lo vas escribiendo, ahora, cuando uno ya está vuelto, va viendo, claro, todo el manejo que había, pero yo también estaba dentro del equipo. Entonces era como algo muy nuevo. Era así como una manipulación... Sí, era una manipulación increíble. Sí, es verdad. Lo que sí te quería consultar es cuando tú crees... Porque, bueno, todo el poder que se le da a la Iglesia se lo da a las personas. Somos nosotros los que le damos, los que en todos estos siglos le dimos el poder. ¿Cuándo salimos de letargo? ¿Cuándo, con el tema de Karadima, empezamos a despertar? Porque no solamente en esto, yo creo que había demasiada confianza. Vi él... Lo comparé un poco con el tema de Paios, de Zacarach. Que a él lo encontraron cuando una mamá le dijo, sí, llévese a los niños, no hay problema, lléveselos al campo a pasar una... Y la mamá le brinda a los hijos. Es como cuando tú le das, le brindas los hijos... Ahí yo creo que era un poco... Era bien distinto en ese caso, porque era alguien de confianza en donde no había... Ese señor, que era un señor que hacía transporte escolar, no era alguien poderoso. Era solamente alguien que cumplía una función. Y al que le tenían cierta confianza. Como para dejarle... Para que se llevara a los pendejos un fin de semana... Pero fue como en la misma época. Entonces, claro. Pero yo creo que ahí hay una diferencia muy, muy relevante. Que es el grado de relevancia social que tiene un cura o alguien perteneciente a una institución como la Iglesia Católica y un tipo que estaba perturbado y que hacía trabajo de transporte escolar. Lo que voy es que la confianza que nosotros damos a las personas... O sea, yo le puedo dar toda la confianza a un sacerdote, como le puedo dar toda la confianza a un tío del furgón, como le puedo dar toda la confianza a una persona que te dirige, no sé, los escados... Sí, pero toda la confianza que es... Bueno, yo tampoco soy un experto... Yo hice este libro, no sé... Pero lo que pasa es que a mí me parece bien descabellado. Yo no tengo hijos, no tendría... Yo tengo perros, pero yo no dejaría mi perro al señor del transporte escolar, ¿cachai? O sea, por un fin de semana. Lo que pasa es que, claro, sí, me puede caer súper bien, me puede parecer una persona decente y qué sé yo, pero hay cosas que a mí me parecían bien... como insensatas. No es tanto de desconfiar de la gente. Pero era mucha la confianza y mucha la... No, yo creo que no se trata de tener más o menos confianza, yo creo que se trata de leer las señales de realidad. Claro. Antes que me parece que... No se leían esas cosas. No. O sea, si tú miras una foto de cualquiera de estos, gente que... Sacerdotes que pasan todo el día con niños, que su vida se relaciona con niños, que quieren mucho a los niños, que van de vacaciones con los niños, que llaman a la casa para hablar con los niños... Loco, entiendo yo que te puede parecer simpático el hijo de tu... de tu... de tu pariente, ¿me entendí? Lo saludás y buena onda. Pero es bien raro que un adulto esté permanentemente relacionándose con otros adultos solo a través de los niños. O sea, los profesores son profesores en la clase, pero después de la clase no llevan al niño de vacaciones. Y eso pasaba. O sea, los salesianos era todo el rato. El movimiento juvenil del salesiano era todo eso. Entonces, te describían esto y el cura entraba a las casas y... Y es como... Loco, no son angelitos. Y los angelitos no existen, entonces... No se trata de... Desde mi punto de vista no se trata de tener o no tener confianza o de desconfiar de la gente. sino solamente de... tener un poco de visión de realidad, porque tus hijos son un problema tuyo, una respuesta de la tuya. Perdón. Estaba siguiendo lo que comentabas y... como que se suba. Entiendes que los padres son los que tienen que proteger a los hijos. Eso todos lo entendemos. Sí. Pero yo siento que los niños tienen que ser protegidos además de los padres en alguna ocasión. Y lo digo porque a mí, en lo personal, el adoctrinamiento religioso infantil me parece que es un abuso. Sí. porque... No sé si tú tienes como... alguna opinión sobre eso. Y los casos de... todos estos minutos de casos se enfocan, obviamente, muy valientemente en los abusos que ellos vivieron, en el abuso sexual, mental, pero siento yo que a la sociedad chilena, por lo menos, a propósito de todas estas cuestiones, tenemos que dar un pasito para allá y reflexionar sobre... como quizá... hay temas que también al final del día te van llevando a que estas cuestiones no se eliminen de raíces que, por ejemplo, no ponemos en tela de juicio si corresponde o no corresponde que los padres adotrinan a los niños cuando son infantes. Ah, sí, bueno, pero ese es un asunto que me sobrepasa. O sea, por mucho... yo claramente... yo esperaría que en este país hubiera educación pública laica, fortalecida, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, tal como está... como es el sistema educacional, es... la élite se educa en colegios religiosos, mayoritariamente. La Iglesia tiene la mayor parte de la educación subvencionada, la Iglesia Católica. Y la mayor parte de las personas identifican, uno, buena educación, y dos, formación ético-valórica con formación religiosa. Ese es un tema cultural. Si me preguntáis a mí, claro, no, pero como que yo no escribo para darle receta a la gente de cómo vivir su vida. A mí me encantaría... ese es un deber político que no tengo, que me sobrepasa. Me encantaría que la gente me hiciera caso y dirigirle la vida a un montón de gente. Yo creo que hay un tema de delito. No, claro. O sea, yo creo que... enseñarle a un niño que... una pila de cosas, porque si no quiero ofender a nadie, pero una pila de cosas que a mí me parecen absolutamente absurdas, como un contenido educativo, me parece un abuso, porque estás instalando una forma de ver el mundo que a mí me parece que puede llegar a ser muy perversa. Ahora, dicho eso, y a mí me gustaría salirme un poco del tema del abuso de niños, solamente. porque el... la estructura no solamente es abusiva en términos de niños y adolescentes. Los abusos continúan para los adultos. Y de hecho, una de las cosas que menos... que la opinión pública yo creo que menos ha captado, es que la mayor parte de las personas abusadas es abusada a lo largo de... un largo tiempo en su vida, lo que incluye... adultos. Y que... sí. Y que... en ese... en ese abuso constante y... extendido, también hay un tema que no se ha tratado, que es la captación de vocaciones sacerdotales. La captación de vocaciones sacerdotales, en su gran mayoría para las congregaciones se da a través de colegios. Ya hay una relación que no se ha estudiado, porque esto no se sabe toda la información, porque la Iglesia no llega toda la información, entre... los... curas acusados de abuso, que son, en general, curas muy populares, curas que tuvieron mucho poder, y curas que tenían mucho poder gracias a la cantidad de vocaciones que captaban. Entonces, el poder del canadino era... era eso. Él proveía de nuevos curas a la Iglesia. Y muchos. De hecho, bueno, acaba de renunciar... o ser reducido al estado clerical, que es como la fórmula. Eugenio Valenzuela, que fue provisional de los jesuitas. Eugenio Valenzuela fue importantísimo en los jesuitas. Era el maestro de novicios. Era visto como una especie de gran maestro de todos. Era un polo intelectual. Era un captador de vocaciones durante muchas generaciones. Y el tipo era un abusador. Una mamá. Ahora, eso es... Eso se repite en los saldocianos con dos o tres formadores y así para atrás poder recopilar muchos nombres. No es el cura que está... sin poder por ahí. No. Es la figura que tenía mucho poder dentro de un mundo. Y eso... Ese poder se auto... corregía, o se autoalimentaba con las vocaciones que yo creo que en gran parte eran relaciones abusivas. Yo... Una consulta. Eh... En relación con todo el caso Árex y la vuelta a esta que se dio el obispo Páster, ¿no cierto? ¿Tú crees que en algún momento la Iglesia finalmente va a reconocer como... la participación de Rimsky? ¿Hasta que no se estén acorralados con alguna prueba concreta? ¿No se haga público la participación directa en el encubrimiento? Pues yo creo... Yo pienso que Rimsky en ese caso tiene una responsabilidad de encubridor. Eso es lo que yo sospecho. Ricardo Árex era alumno del Liceo San José de Punta Arena, un liceo que es como del más antiguo de Punta Arena, muy importante. Y este chico desapareció en octubre del 2001, sin dejar rastro. Ahora era... en ese momento era... Rimsky Rojas era director de ese colegio. Árex nunca tuvo cercanía con Rimsky Rojas, pero lo que sí existe es que Rimsky Rojas o existen pruebas o determinadas versiones de que Rimsky Rojas en la noche de la desaparición o el día después de la desaparición acompañó a recoger las grabaciones de cámaras de un autoservicio que fue donde desapareció Árex. Entonces... y después Rimsky se mató. Bueno, esto es un caso larguísimo que sigue siendo investigado. Y claro, la posibilidad de que la... los superiores de Rimsky no pueden no saber nada. No. No. Y entre los superiores de Rimsky está el actual obis puntarena, Bastres, el nombre... no me acuerdo. Bernardo. Bernardo Bastres, que fue compañero del seminario de Rimsky, compañero teologado. Fue compañero teologado cuando Ricardo Esati era el director del teologado de los Salesiano. eh... y fue el que más ascendió de su generación. Porque era el más cuico. Y... y... y Bastres, yo sé que tenía información anterior al... a que se oficializara o se hiciera pública las denuncias en contra de Rimsky información de abusos en puntarena. Eh... es imposible que no sepan. Porque hay otro tema que lo dijo Pito Rivera, que es el cura de la catedral, hizo una conferencia, que la conferencia de prensa básicamente fue como una amenaza. Fue algo así como... en la conferencia de prensa todo se puede leer como un no me jodan porque prendo el ventilador. Y en la conferencia de prensa dijo... eh... hizo un recuento de sus destinaciones como diciendo... yo sé lo que pasaba aquí, acá y allá. Hizo un recuento de las... eh... del número de curas que él ha confesado. La confesión, una de las formas de... de tener fuentes de información de ex curas y curas es a través de la información que ellos manejan porque los propios curas abusadores se confiesan con él. Entonces no te van a decir qué cura qué. Sí. Pero sí te van a decir dónde buscar. O sea, la información está. Todo, todo. Lo que pasa es que no... Lo que pasa es que no se le da así relevante... el tema de los abusos para la Iglesia Católica era un tema que no importaba. Estaba lo mismo. Ya estaba exactamente lo mismo. No les tenía... los tenía sin cuidado. ¿No? Sí. Una pregunta a propósito de que se hable mucho de las congregaciones salicianos, jesuitas. Yo vengo de la familia católica, conozco muy bien cómo funcionan las congregaciones que vi en el colegio franciscano y jesuita en las que se han indado. Así que conozco cómo funcionan perfectamente. Me llama la atención, yo trabajé también en algún momento cuando estaba en la universidad con curas diocesanos. Sí. Me llama la atención que siempre los casos de abuso tanto infantil o los miscelarios durante el tiempo son llevados a cabo por curas de congregaciones. Me da la impresión de que los curas, por lo menos lo que yo vi, los curas que están en este caso en las poblaciones que son curas diocesanos no tienen el mismo trato, no tienen... no logran eso, ¿no? A lo mejor la gente de la población es mucho más inteligente, mucho más viva, sabe sacarle provecho al cura, no sé. Otra cosa, con respecto a lo que hablaban acerca de esta adoctrinación de los niños. Yo tengo un par de amigos. Cuando éramos todos jovencitos ambos estuvieron en un colegio protestante. Los dos profesionales y su hijo está... ahora su hijo está en los Sagrados Corazones. En ningún momento yo he visto ningún comentario de ellos, nada. nada acerca de todos estos abusos. Y antes la iglesia católica era el puterío más grande. Entonces, el adoctrinamiento que hace la iglesia con respecto a los fieles es tremendamente poderoso. O sea, yo que estudié hice perfectamente y mantengo mi... Sí, yo no sé la cifra de diferencia entre diocesanos y de congregaciones. Lo que sí está claro es que las congregaciones son las que tienen la mayor parte de los colegios. Por lo tanto, hay una... acceso a... Lo otro, las denuncias para la... para alguien de sectores populares es mucho más difícil porque el... el desbalance de poder es mucho mayor. el... una de mis fuentes es un hombre de 35... fue un hombre de 35 años cerca de los 40 que fue abusado desde los 13 hasta los 18 por un sacerdote dioses sano que sigue haciendo misa acá en San Francisco al final... casi al final de... de la calle San Francisco en la iglesia. Bueno, hay un señor que su Facebook siempre está rodeado de jovencitos. Ese señor era... era... era párroco de una población y... y claro, este otro no denuncia porque significa un montón de cosas, un montón de... consecuencias... muchas gracias... consecuencias para él que tiene toda la razón. él me contó... él me contó... me contó a mí... bueno, llegué a él por... por equis razones... pero así como él debe haber muchos más. eh... y lo que pasaba era que la... claro... y... y... yo... intenté... eh... intenté que él... que el cura me hablara... de hecho fue una misa... y era... era... una misa... y era muy... fue muy... así... no sé si divertía la palabra... la misa... no... porque era muy poca gente... era una... es una... es una iglesia... eh... de un barrio... digamos... donde hay gente muy mayor... entonces era... como... un grupito de gente mayor... unas mojas... alguien mayor... y yo... 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 y... después le mandé un correo a la alza Obispado... porque quería... quería... eh... quería contactarme con él... ahí se asustaron... después le mandé a él... me respondió primero... como a la defensiva... después no me respondió más... y era básicamente porque... yo podía... eh... eh... podía acceder a una información donde... eh... sí... podía haber quedado registrado... un caso... en contra de él... porque él fue... eh... trabajó... con los presos... eh... en... en una cárcel... y ahí yo supe... por otra vía... que ahí había sido denunciado... en la cárcel... en la cárcel... entonces... en la... en la... en gendarmería... los capellanes... eh... son funcionarios... sí... entonces por ese lado... no podía quedar registro... pero gendarmería... es un coto... de la democracia cristiana... es lo mismo... entonces... empezar... a llegar a esa información... se empezó a hacer... cada vez más difícil... y yo... y mi tema... mi... mi tema principal... era otro... eh... no... ahora cada tanto... revisó el facebook... jajajaja... jajajaja... y él sabe que... que... pues... le mandé un correo... de... eh... y era... no... 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 por favor... eh... quisiera comentar sobre la... falsa... eh... en un juicio... falsa asociación... entre la homosexualidad... y los... en el libro... ah... sí... y el libro de Martel... que también habla de... de tapar... el 80%... entonces... esta... falsa asociación... sí... lo que pasa es que... sí... el punto en general no es... homo, hetero... orientación sexual... el punto es la sexualidad en general... el libro de... de Frédéric Martel... es un libro sobre... eh... los sacerdotes homosexuales... en la curia romana... la curia es... el gobierno... del Vaticano... eh... no es un libro sobre el abuso... entonces... y él deja muy claro... la diferencia... el punto es la sexualidad... ¿qué significaba la Iglesia... para un... una persona homosexual... hace... no sé... veinte... cuarenta... sesenta años... antes de que la homosexualidad... fuera un... una causa de derechos públicos... una causa de... de reivindicación... de derechos... significaba una salvación... de hecho... la gran... o sea... a mí no me cabe duda... que la... gran cantera... de recursos humanos... de la Iglesia... durante siglos... han sido... han sido las personas homosexuales... en una sociedad... donde el ser homosexual... significaba un baldón... donde el ser homosexual... era algo... vergonzante... privado... ser cura o monja... era una salvación... para tener... ser respetado... tener un lugar en el mundo... esto no quiere decir... que esas personas homosexuales... fingieran que creían... yo no creo... no creo que funcione así... como... ah... voy a irme acá... para camuflarme... y en realidad no creo en todo esto... sino que las dos cosas... se fundían... ahora... qué pasa... dentro... y qué es el tema de Martel... que se da... una ambivalencia... muy perversa... entre... personas... homosexuales... que... debido a las condiciones... de la Iglesia... eh... viven... una sexualidad... oculta... clandestina... privada... y que públicamente... son homofóbicas... y... espantosamente conservadoras... eso... casos como eso... tampoco es como... tan raro... es difícil de entender... pero es lo que existe... ahora... en ese plano... en el que... toda la... toda sexualidad... o todo arte sexual... está... penalizado... se tiende a confundir... cualquier transgresión... una transgresión... o cualquier transgresión... desde el punto de vista de la Iglesia... para la Iglesia... que un cura se masturbe... ya es una transgresión... ¿me entendí? entonces... todo cabe... en el mismo foso... sin distinción... la relación... que un cura puede tener... con una mujer adulta... o sea... un cura heterosexual... con una mujer adulta... la relación... que puede tener... eh... una monja... con un... hombre adulto... eso... es clandestino... de eso no se habla... eso... y de ahí... en términos de gravedad... dentro de la Iglesia... no existía distinción mayor... si... si tú conversas... yo... me tocó conversar... con... con... con curas viejos... que fue la primera ronda de... cuando tú los dejas hablar... te das cuenta... que para ellos... en el fondo... no existía... mayor diferencia... entre... eh... mantener una relación... consentida... con una mujer... eh... que hasta por ahí... no más el consentimiento... porque digamos... que está... muy condicionada... esa mujer... a no hacer pública... su relación... por lo tanto... a sumergir su vida... sentimental... en la clandestinidad... lo que a mí me parece... injusto... digamos... y... no le parece... no le parece... que haya mayor diferencia... entre eso... y el abusar de un joven... o una adolescente... a cargo de ella... y eso... te lo... te lo decían... en la medida... que... que tú no los... contradecías... que tú no los contradices... sino que los dejas hablar... eh... aparece eso... clarísimo... clarísimo... de hecho... me acuerdo yo... de una entrevista... con un... cura muy... viejo... pero bastante lúcido... eh... eh... estaba con un fotógrafo... y cuando... el cura se pone a hablar... y empieza a decirme... un par de cosas... que era... que era bien fuerte... el fotógrafo me quedó mirando... como asustado... eh... porque la verdad... y te dicen... y después... ese discurso... lo mantienen... cuando no los contradice... y sobre todo... en los curas mayores... ahora están... muchísimo... más prevenidos... pero cuando... Carlos Fernández... por ejemplo... asume... de delegado... no sé qué... para... para... para reemplazar... Horacio... Valenzuela... en el Maule... y dice... cosas como... ay... estos pecados... estas caídas... esta... usa el mismo... eh... abanico de vocabulario... que usaban los otros... que son como cositas... que... les pasan a ellos... porque te hablan de ellos... no te hablan de la víctima... nunca... hablan de... cayó en tentación... hay que ayudar al hermano... ay... ayudar al hermano... son secos... para ayudar al hermano... eh... y hay que entender al hermano... en su... en su camino... de no sé qué... de búsqueda... que no... y estas cosas... que en esa época no... no sé... a ver... no sé... desde... 1875... el Código Penal dice... que... violar gente... no es bueno... que no hay confusión ahí... pero ellos te dicen... que las costumbres eran distintas... ya... entonces... ¿cómo tenías tan... tan poco claro eso... y tan claro... que ser homosexual... te llevaba al infierno? ahí queda claro... lo que dijiste al César... es... es tan... hay un problema en el switch... que no... nos baja por ningún lado... en varios switch... en varios... sí... y era el... bueno... y hacerlo también... para hacer este libro... y también significaba... como educarme... en ese mundo... ¿cachai? en ese mundo... y en el lenguaje de ese mundo... que es un lenguaje... muy jodido... a... a mí me resultaba... desesperante... exasperante... no todo... pero muchísimas cosas... eran nuevas... muchísimas cosas... me parecían absolutamente... absurdas... crueles... disfrazadas... de una bondad... muy... perversa... ahora... no tengo ningún problema... en decirse... a Dios... no les creo... no les creo a ninguno... o sea... hay una cosa... que aprendí... es... no creer... puedo tener muy buen trato... con muchos... muchos curas... fueron mi... mi fuente... no... es que... traste a cura... que es... al ideal de ahí... me parece... sospechoso... Oscar... pero no... 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 si... el... 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 yo creo que... el libro ha sido... un tremendo aporte... eh... sobre todo va... eh... para decir muchas cosas... eh... con altos fundamentos... un trabajo... eh... que... eh... lo quiero... lo quiero reconocer... porque también... se une a otro esfuerzo... que... que... este señor conoce... el mundo por dentro... si... ya... y... te puedo conversar... alguna vez... oye... y... como tú... eh... una cosa... que tú entraste por el caso... de Rinsky... si... agarraste una hebra... en una cuestión... eh... una noticia... eh... pero claro... se fue abriendo un tema mayor... como tú... fuiste delimitando... porque... como tú... te diste... en un caso... y esto tenía... tenía otras conexiones... y la verdad... es que... yo creo que te fuiste dando cuenta... que esto... es un abismo... eh... que no tiene... muchos límites... y en ese sentido... y en ese desarrollo... como... ocurre estas... como... sobrellevaste... esta cuestión... como entre la... la hipocresía... ya... eh... y no te cansaste de decir... puta... vayense la mierda... porque... porque en realidad... quedaste con esta sensación... de decir... hay información... que... que siempre va a quedarnos algo dentro... sí... sí... que es clave... siempre va a quedarnos algo dentro... sí... sí... con esa tensión... en medio de esta cosa... que se iba abriendo... sí... era... claro... un tema... un tema que yo ya... había tratado... era... hasta cuándo hacer el corte... ¿cachai? en otras cosas... de otra forma... pero... cuándo... ya... decir... ya... tengo suficiente información... más... no... porque... si no sería... yo creo que el tener muy claro... cuál era la historia principal... eh... era un tema... eh... este es el personaje... principal... esta es la historia... y esto va a... va como a representar... como un mundo que se replica... una y otra vez... entonces... se iba... cuando la investigación se iba abriendo... y se iba... iba desviando... eh... tener muy claro de hasta dónde... llegar... por ejemplo... lo que acabo de contar... del cura este... eh... que tenía... un caso... en... en la cárcel... como capellán... eh... directamente... el... el caso que... o el arista... que no era la principal... pero que era importante... que más me sorprendió... más me desagradó... y más me... no... era el tema... con los jesuitas... eh... básicamente... por el poder que tenían... y por la... eh... imagen pública que daban... y por el poder... que tenían... en los medios... que era un mundo en el que yo... directamente... me... me desenvuelvo... entonces... eso me indignaba más... escuchar gente que tenía el poder... como para decir... como para... para representar lo que realmente pasaba... y no... darle micrófono... cámara... y... tribuna... a personajes... que estaban lavando... constantemente la imagen... de la congregación... durante años... eso me... me sacó... muchísimo... peleé... con un montón de gente... y yo soy peleador... y soy mala onda... y yo lo sé... yo estoy súper consciente de eso... y me peleé... me peleé... y me voy a seguir peleando... más que... que con el mundo... salesiano... que es el mundo principal de esto... porque el mundo salesiano... no ha dicho ni pido... o sea... yo no he tenido agresiones... de... de... alumnos del colegio salesiano... sí... de alumnos del colegio... Ignaciano... o... Ignaciano... eh... loco... y... y yo estoy... estoy... mi trabajo ha sido decirles... que... lo que estaban haciendo su oscura... era malo... y... me prendí en contra mío... hasta abajo... sí... ahí es lo grande... cuando... cuando... por ejemplo tú... eh... no... cuando salió... la primera... eh... informativo público... de la compañía... por Juan Pablo Cárcamo... sí... el día antes... Cárcamo envió un audio... a sus más amigos... eh... advirtiéndole... de periodistas como tú... como el que has contado decías... eh... que... quieren destruir... eh... la compañía de Jesús... y... 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 eso es muy difícil... yo... a mí me da... yo me cuestiono harto... como... como... hubo una defensa... a tal punto... sí... y Cárcamo... que es un loco... que ni siquiera toqué en el libro... que apareció... de rebote después... que era un loco acusado... de abuso... de mujeres... eh... que yo sabía... ese inform... que recién ahora... viene a oficializarse... o difundirse... esa información... y que... eh... pero que era una información... que tenía... por lo menos un año... porque a Cárcamo... le iban a nombrar... Capellán del San Ignacio... del Bosque... sí... y... claro... yo soy el que quiere destruir todo... que es... que es... que es como... que volvemos a lo mismo... parece... a vos pobrecitos... que hay que ayudarlo... porque... caño en tentación... una cosa chica... y tú eres... el terror... y... y que... dime... bueno... eh... quería recargar... el punto del adoctrinamiento... yo creo que todo al final... llega a eso... al adoctrinamiento religioso... que la gente no se da cuenta... porque está tan adoctrinada... eh... a los mismos curas... que se meten a curas... en el adoctrinamiento... o los mismos... que te están adreviendo... al gimnasio... están adoctrinados... pero quería preguntarte eso... o sea... quería preguntar... ¿por qué piensas tú... que la Iglesia es gente... tan impune... a raíz de todo esto... por el poder... por el poder... pero ¿quién los protege? es la ley conservadora... ¿de dónde está el poder... de la Iglesia? en todas partes... la plata... la cultura... la plata... la educación... la relación... ¿pero por eso tú no crees... que es importante... que sea... de una lucha... de quitarle la educación... a los colegios... a las iglesias... porque ahí... ah... la educación pública... pero ¿cómo se ha llevado... el tema de la educación pública... en este país? no... claro... pero el puntal ahí... esa fue una lucha... que se dio... a principios del siglo XX... y que la Iglesia igual... la ganó... a finales del siglo XX... sí... claro... pero... es que ese no es mi error... entonces no me lo tendría... que preguntar a mí... no... claro... porque a raíz de esto... también hay... los abusos... por eso a lo mejor... ellos sí... tenían una confianza... con locuras... todo eso... es que sí... lo que pasa es que... entre el... quiénes son los líderes... de izquierda actualmente... que podrían llevar esa causa... son puros... puros chicos... o jóvenes... o adultos jóvenes... que fueron... ex alumnos de la católica... y que salieron de colegios... y que... fueron al Techo para Chile... y el cura de Río... pero la lucha política... no tiene que tener... una cabeza... sí... puede ser... difícil... difícil... no tener educación privada... a mí por lo menos... no tener educación privada... o tener educación privada... me da lo mismo... lo que a mí me interesaría... es controlar... ese tipo de educación... desde el Estado... es otra cosa muy distinta... pero tal como dice Oscar... no es algo que... lamentablemente... nosotros... podamos cambiar... porque... lo que tenemos que elegir... viene la restablemente... de colegios territoriales... lo que tenemos que elegir... en el Estado... así que nos contamos... dejamos... gracias por su participación... le agradecemos a Oscar... por supuesto... más que recomendamos... Rebaño... si le gustó... lo que hemos estado conversando... en este rato... lo siento por este... no debería haberle gustado... porque es horrible... pero... España ha tenido que leer... lo que escribió Oscar... sobre el tema... que está mucho... mucho... más... acotado... a un tema... que... viene... de hace tiempo... y que parece... que todavía... no lo vamos a... nosotros... no le vamos a ver... muchas gracias a todos... gracias Oscar... un aplauso...